de la semana. Reportaje al Perú. Radio. Empezamos. Muy buenas tardes amigos, aquí estamos iniciando como todos los domingos puntuales, tres de la tarde, nuestro programa Reportaje al Perú Radio por la señal de Nacional. Este espacio para viajar imaginariamente y recordar y hacer planes sobre a dónde nos podemos ir cuando lleguen las vacaciones, el feriado largo, qué sé yo, cuando tengamos tiempito para seguir conociendo y queriendo más nuestro país. Recuerden que estamos en la señal de Nacional, de Radio Nacional, y que también aparte de escucharnos nos pueden ver por las redes sociales, por el TikTok, por la página de la radio, y también por el Facebook Live, como estamos ahorita. Así que nada, vamos a empezar nuestro viaje de este domingo y los vamos a dejar con un informe que hemos hecho sobre nuestro primer destino que se encuentra en la selva, un lugar lejano y misterioso de nuestra Amazonía. Hola amigos viajeros, nos dirigimos a nuestro primer destino del día de hoy, el cual como siempre es un área natural protegida, llena de fauna y vegetación única. Conoceremos más sobre el Parque Nacional Sierra del Divisor. El Parque Nacional Sierra del Divisor abarca más de un millón trescientas mil hectáreas, se extiende por las provincias de Coronel Portillo en Ucayali y también por las provincias de Requena y Mainas en Loreto. También bordea la frontera de Brasil albergando miles de colinas de origen volcánico que parten de la región Contamana, Bujao. Y este conjunto de colinas da origen a pequeñas cuencas que transportan las aguas de las lluvias hasta el río Cayali y el río Yurúa. El paisaje del Parque Nacional Sierra del Divisor está conformado por caídas de aguas, cascadas, aguas termales, montañas verdes y colpas de guacamayos. Por otro lado, posee una biodiversidad gigantesca que atrae a cientos de turistas, biólogos y amantes de la naturaleza. Existen varias especies de animales que sólo habitan en Sierra del Divisor y en ningún otro lugar del mundo. Un ejemplo de ello es el ave del Divisorius o también llamada hormiguero de acre. Otras especies de animales que se encuentran en la zona son la sachavaca, la guangana, el sajino, el hormiguero, el armadillo gigante, el otorongo, la nutria de río y muchos más. Su vegetación también es muy particular. Consta de dos tipos de flora. La primera agrupa los bosques enanos y manchales de bromelias y la segunda agrupa las plantas que crecen en los precipicios de granito antiguo. Por todas estas razones, si buscas un viaje de conexión con la naturaleza y lleno de increíbles paisajes amazónicos, el Parque Nacional Sierra del Divisor es una excelente opción. ¿Qué esperas para conocerlo? Amigos, ahora sí, entramos de lleno al programa y como ya vieron y ya escucharon, nos vamos al Parque Nacional Sierra del Divisor, un lugar que está compartido entre las regiones Loreto y Ucayali, y que está bien al este en Perú, que limita justamente con con Brasil, y que nos va a contar qué cosa hay en este lugar tan especial de nuestra Amazonía, justamente es la jefa de esta área natural protegida, Erika Guerrero Santana, que creo que está en la ciudad de Pucalpa, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, Manolo, recibe un cordial saludo desde la ciudad de Pucalpa, agradecer la invitación de participar en este espacio donde nos va a permitir conocer un poco más del Parque Nacional Sierra del Divisor, una de las áreas naturales protegidas más grandes del país, y también de la Amazonía. Ay, ay, ay. A ver, Erika, vamos a ubicar a la gente, ¿no? Quizás muchos conocen, yo he mencionado que tiene un poquito, una parte en Loreto, otra parte en Ucayali, pero danos la referencia, ¿a dónde se encuentra más cerca, a qué ciudad? Ah, cuéntanos un poquito. Claro que sí, Manolo, el Parque Nacional Sierra del Divisor está ubicado al noreste del país, entre los departamentos de Ucayali y Loreto, abarcando alrededor de un millón trescientos cuarenta cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco punto diez hectáreas. Nosotros somos un área fronteriza con el país de Brasil, colindamos con el Parque Sierra del Divisor, asimismo con la tierra indígena, Valle de Llamarín, y a nivel de áreas naturales protegidas del Perú, colindamos con la Reserva Nacional de Maceto. Nosotros contamos con una oficina principal ubicada en la ciudad de Cucalpa, con dos subsedes, la subsede Requena y la subsede Contamana, donde desde ahí hacemos las coordinaciones y los ingresos a nuestros diversos puestos de vigilancia y control ubicados al interior del parque. Yo yo tuve la suerte de estar en Sierra del Divisor, este, hace bastantes años cuando todavía no era parque, ¿no? Cuando se estaban haciendo los trabajos, tanto el sector privado como el público, para que se proteja como se debe esta área, ¿no? Inicialmente tenía la categoría de zona reservada, ¿no es así? Correcto, Manolo, el parque antes de ser parque tenía la categoría transitoria de ser una zona reservada, sería el divisor establecido en el año dos mil seis, posterior a ello, en el año dos mil quince, se categoriza como parque nacional, hoy tenemos ya siete años como área categorizada. Y dime, ¿qué determinó que pase, ¿no? De de esta categoría de zona reservada a parque, porque hay otros lugares en el Perú que a veces pasan décadas y siguen manteniéndose solo como zona reservada, pero no se protegen como se debe. ¿Qué fue lo especial que se hizo, que se encontró en este lugar para que tenga ese buen sello en la actualidad? Manolo, este trabajo fue un trabajo coordinado de diferente, con la participación de diferentes actores, y entre ellos, el Cernán, liderando este proceso de categorización, en la cual buscó darle esta mención que permite garantizar la protección de estos espacios, no solamente hablamos de ecosistemas, sino también de medios de vida de la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Porque la categoría que tiene parque nacional creo que es la categoría máxima de conservación que hay en el Perú, ¿no es así? Correcto, un parque nacional es un área de uso indirecto, es la categoría máxima de protección que se le da a las áreas naturales protegidas por la importancia eh que tienen, ¿no? A nivel ecosistémico, a nivel cultural dentro del país. Erika, cuéntame un detalle, que algunas personas me preguntaban también antes, ¿por qué se llama Sierra del Divisor? ¿Porque está cerca a la frontera, como que divide los países, o porque son las divisorias de aguas en alguna montaña? A ver, cuéntanos un poquito por qué este nombre tan peculiar. A ver, una de las características principales de esta área natural protegida es las formaciones eh de cadenas montañosas que se tienen en el llano amazónico y una de ellas es la cadena montañosa Sierra del Divisor que nace desde Perú y abarca hasta el país de Brasil, ¿no? Entonces es una de las cadenas muy importantes en la Amazonía en las cuales también fortalece o o genera un mecanismo, ¿no? De poder prever servicios ecosistémicos de regulación hídrica, ¿no? De de proveer a las diferentes cuencas de este recurso, ¿no? Adicional a ello, el Parque Nacional Sierra del Divisor tiene otras cadenas montañosas, como es el famoso ojo de Contaña, ubicada en el departamento de Loreto, que por la formación hace que sea un paisaje único que podemos observar, y dentro de ello también nosotros encontramos a a nuestro ícono, ¿no? Que es el cerro el cono, cerro Aguja, ubicado en el departamento de Ucayali, ¿no? Que esta sí tiene una formación eh volcánica, ¿no? Actualmente inactivo. Exacto, ¿no? Eh justo tú has dicho que tiene escenarios únicos, ¿no? Y y uno de los escenarios únicos son estas montañas que parecen pirámides verdes en medio de la llanura amazónica, porque hay que tener en cuenta que por la ubicación, a grandes rasgos, esa zona es la llanura amazónica, muy diferente a la ceja de selva o a la ceja de montaña, a la a la selva de montaña, como no sé, pues como el valle de Chanchamay o como Quillabamba, es la llanura amazónica, pero en medio de esa llanura, amigos, y he tenido la suerte de estar ahí y verlo desde abajo y desde arriba, desde el aire, aparecen unas montañas gigantes aisladas en medio de de una alfombra verde, y es justamente la que mencionas tú, Erika, por ejemplo, la más representativa, esta montaña a la que le dicen el cono. Correcto, sí, sí, Manolo, tienes toda la razón, y para nosotros es un orgullo poder conservar estos espacios, ¿no? Más aún cuando tenemos un legado que mostrar a toda la población y a todo el país. A ver, y sigamos con el cono, que es la la imagen que siempre tanto en Cernam, los viajeros, nosotros mismos usamos como ícono de la Sierra del Divisor. Hay gente, cuando algo, cuando uno ve algo tan especial surgen teorías, ideas, ¿no? Unos dicen incluso, por ahí he reído varias veces en las redes sociales, que podrían ser pirámides que hicieron antiguas poblaciones que vivían en la Amazonía, que hay algo de cierto, podría haber algo de cierto ahí, o ya se han hecho estudios y se ha determinado qué tipo de formaciones son estas montañas, estos conos. Bueno, de acuerdo a la información que nosotros manejamos y a los estudios previos que se han venido realizando, justamente en este proceso de categorización, ¿no? Se ha determinado la formación o el origen de estas montañas que viene a ser el cono, ¿no? Que sí, efectivamente son de origen volcánico, ¿no? Y que por las características se asemeja a una pirámide, ¿no? Pero de acuerdo también a los estudios, esto se ha descartado. Ajá, claro, y ya queda como parte de de la imaginación, de de del gancho místico que tiene esta parte hermosa de nuestra selva, ¿no? Ahora, justo hablando de que podría haber sido pirámides, si hay población en la zona, ¿hay población nativa o es una zona que casi no tiene población? A ver, vamos a a comenzar a conversar sobre ese tema, efectivamente, nosotros tenemos población colindante al Parque Nacional Sierra del Visor, que son nuestras comunidades nativas, también tenemos comunidades campesinas ribereñas y el asentamiento de de personas, ¿no? Como tal. Estas comunidades nativas para nosotros representan un gran, una gran importancia en la conservación del área natural protegida, ¿no? Y ellos pertenecen a las hernias de Chipibo Conibo, Matces, asimismo, Wampis, Capanagua y Aguajú. Ajá. Claro, yo tuve la, cuando, cuando estuve trabajando por ahí con, con reportaje al Perú, justamente, pasamos por una comunidad nativa que se llamaba Canchahuaya, ¿puede ser? Exacto, esto se encuentra en la ciudad de Contamana, Lloreto. Sí, nosotros fuimos a, volamos a, fuimos a Pucalpa, luego de Pucalpa volamos a, a Contamana, y de ahí fuimos por río hasta cierto sitio, ¿no? Y luego empezamos a caminar, pero ya, eso lo contamos luego. Entonces, hay comunidades nativas. Esto es en los alrededores del parque. Dentro del parque solamente hay naturaleza, flora, fauna. A ver, te comento, al interior del Parque Nacional Sierra del Divisor, actualmente nosotros tenemos o albergamos dos reservas indígenas, que viene a ser reserva indígena Llavarita Piche, y la reserva indígena Isconagua. Dentro de estos espacios hay población indígena en aislamiento, ¿no? El cual, por sus características propias, no tiene contacto con la sociedad actual, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de poder conservar estos ecosistemas que vienen a ser sus medios de vida, ¿no? Para su subsistencia. Entonces, hay, hay población adentro y hay población en los alrededores. Y las autoridades o el CERNAM, ¿con quiénes se relaciona, con quiénes trabaja en la actualidad? A ver, somos, bueno, el trabajo que venimos realizando también involucra poder trabajar con las diferentes instituciones, organizaciones, principalmente por el tema de reservas indígenas, tenemos un trabajo bastante articulado con Ministerio de Cultura, ¿no? Y para el desarrollo de diversas actividades, dependiendo de la naturaleza, también se coordina con instituciones, ¿no? Tenemos casos de intervención operativa, que están nuestros amigos de la fiscalía, nuestros amigos de la policía, la marina. El caso de poder desarrollar actividades con las poblaciones, tenemos a la fortaleza de los gobiernos regionales, tanto Ucayal y Loreto, las gerencias de desarrollo económico, las direcciones, net, ¿no? Que siempre han venido trabajando y sumando esfuerzos para conseguir resultados con las poblaciones que se ubican en el ámbito del parque. Exacto, hay que hacer las cosas como tú las acabas de decir, ¿no? Un trabajo articulado entre todos los involucrados, porque un área protegida, como siempre decimos cuando hablamos con los amigos del CERNAN, no es solamente ponerle un cerco a una parte de nuestro país, sino que tenga una utilidad esta denominación, tanto para el futuro, como para la población actual, tanto la local, como nosotros mismos, que de una u otra manera dependemos de ella. Este, Erika, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y luego le contamos a la gente, por ejemplo, si se puede visitar en la el Parque Nacional Sierra del Divisor, ¿sí? Volvemos ahorita. Ya, listo, Vándalo, claro que sí. Antes de viajar. Ubicado entre los departamentos de Eucayali y Loreto, el Parque Nacional Sierra del Divisor es un espacio montañoso único de enorme biodiversidad e increíbles paisajes. Si ya te decidiste a visitarlo, ten en cuenta estas recomendaciones antes de viajar. La ruta principal para llegar a Sierra del Divisor es a través de la ciudad de Contamana. Para ello, desde Pucalpa tenemos la opción de llegar en avioneta o por medio de embarcaciones a 18 horas de viaje por el río Ucayali. Recuerda que el clima bordea los 25 grados centígrados durante casi todo el año. Por ello es indispensable protección solar, llevar ropa fresca, utiliza zapatillas para caminatas y mantente hidratado. Puedes viajar en cualquier momento del año, pero si deseas evitar las lluvias, lo más recomendable es evitar los meses entre octubre y mayo. Al ser una zona protegida, sólo se puede acceder a ciertos sectores con la guía del Cernan, acompañados de un guía oficial o con una agencia debidamente autorizada. Con estas sugerencias ya estás listo para disfrutar de una experiencia inolvidable en el Parque Nacional Sierra del Divisor. Amigos, continuamos con el programa y continuamos en el Parque Nacional Sierra del Divisor y estamos conversando con la jefa de esta área natural protegida, mi amiga Erika Guerrero Santana. Erika, a ver, la gente se preguntará, ¿esta zona especial, esta zona protegida, se puede visitar? A ver, Manolo, te comento un poco, el Parque Nacional Sierra del Divisor, actualmente, como te comenté, tiene una superposición del 70% con reservas indígenas, por los cuales hay restricciones para el ingreso a estos espacios. Sin embargo, nosotros como área tenemos un espacio, una zona en la cual realizamos actividades de monitoreo biológico a través de transecto, ¿no? Actualmente nosotros promovemos también el tema de investigación, especialmente para avistamiento de aves, específicamente protocolos, implementamos los protocolos de monitoreo de guapo colorado, sachavaca, ¿no? Esto a través de las cámaras trampas y el registro de avistamiento de aves. Pero principalmente nuestras comunidades sí tienen un potencial para poder ofrecer actividades turísticas, ¿no? Teniendo en cuenta que ellos vienen desarrollando actividades ancestrales, como viene a ser la pesca, la caza, promueven el tema de artesanía, entonces es una opción para poder visitarlas y conocer también cuál es el potencial que tienen estas comunidades para ofrecer hacia los turistas, ¿no? Y cuéntanos, o sea, esas visitas que puede hacer el turista, ¿cuál es el acceso? ¿A través de qué ciudad, de qué manera, en cuánto tiempo? Danos algunos datos. A ver, te comento, las principales comunidades que podemos acceder desde la ciudad de Calpa es la comunidad nativa Patria Nueva, vemos a Pozoa, Callería, ¿no? Estas comunidades tienen la fortaleza de poder haber identificado áreas especialmente para poder recibir a los turistas, para poder trabajar con ellos una visita, por el ámbito de Contamana tenemos a la comunidad nativa Cancha Guaya, ¿no? Una de las comunidades que también tiene un alto potencial turístico y bueno, ¿no? Compartirte un poco nosotros, aunque a mi cargo también se encuentra la zona reservada Sierra del Divisor, donde actualmente se encuentra el famoso circuito turístico de aguas calientes, ¿no? Claro, creo que sí he llegado ahí, pues, ¿no? Que llegas incluso por carretera hasta un puesto de control y luego una trocha muy linda te lleva hasta ese lugar. Correcto, esto se encuentra en la ciudad de Contamana, aproximadamente es 40 minutos por carretera hasta la garita de control, que es el espacio adyacente, y de ahí se ingresa aproximadamente un kilómetro hasta el límite de la zona reservada, donde podemos encontrar también atractivos turísticos, ahí tenemos la ruta de agua fría, la ruta de agua caliente, tenemos cataratas, tenemos colpas de guacamayo, solo para comentarle acá a los amigos que desean visitar, actualmente solamente actualmente tenemos habilitado hasta la unión, ¿no? Con la finalidad de que se vienen realizando trabajos de manera conjunta con la municipalidad para hacer el mejoramiento del mantenimiento, ¿no? Próximamente se estarán habilitando los otros recursos que se tienen. Oye, pero ese circuito, el que sale de Contamana, es muy muy lindo, es 100% recomendable, la pasamos de maravilla cuando conocimos esa ruta de Aguascalientes, y la tenía muy bien habilitada, ¿no? Incluso nos quedamos a pernoctar ahí con nuestras carpas, fue precioso. Y dime, y si no estás en Contamana, si estás en Pucalpa, ¿también hay un acceso relativamente fácil o es ya vía fluvial? A ver, si estamos en la ciudad de Pucalpa, los accesos son fluviales, ¿no? Lo más próximo al área, bueno, son las comunidades ya mencionadas, Patria Nueva, Nuevo Zapozoa, que están a tres horas de la ciudad de Pucalpa, pero rápido. A la ciudad de Contamana tenemos dos vías de acceso, que es vía fluvial, que son alrededor de nueve horas, y también tenemos la ruta a nivel aérea, que son las avionetas que llegan en cuarenta y cinco minutos hacia la ciudad de Contamana. Ajá. Nosotros, claro, cuando fuimos, creo que fue esa vez en el año dos mil doce, no, no estoy seguro, no me acuerdo bien, entramos por Canchahuaya, o sea, fuimos a Contamana, Canchahuaya, y nuestra, nuestro, el último pueblo a donde llegamos por río fue Canelos, y desde Canelos ya nos metimos hacia la quebrada, hacia unos, hacia una quebrada, donde luego encontramos unas paredes enormes de piedra, y donde nacían las aguas que derivaban hacia el río Ucayal, y una caminar, cuatro días estuvimos metidos en la celda, justamente, con amigos del Cernán, y de ProNaturaleza, también, y pobladores locales. Esa ruta creo que fue un poco como una expedición, creo que no está abierta para el turismo. No, todavía no, no se ha trabajado esa ruta turística, pero sí, como mencionas, hay todo un potencial turístico en estos lugares, por las mismas características de la zona. Exacto. Y dime, ustedes están frontera con Brasil, en Brasil también hay alguna área protegida similar, porque a veces un límite político no necesariamente tiene nada que ver con la, con la geografía, ¿no? Al otro lado, ¿también hay algo parecido? Sí, mira, al sureste tenemos al Parlo, Cerro de Divisor, ¿no? Y tenemos, de acuerdo también a las conversaciones que tenemos, ellos, y si vienen implementando hasta cierto punto el tema turístico, ¿no? Pero más ligado hacia la ciudad propiamente, ¿no? No hacia el lado frontera. Y dime, ¿qué cosa es lo especial? ¿Qué dirías tú? Porque tenemos mucha celda en el Perú, y también hay otras áreas naturales protegidas. ¿Qué es lo especial de la Sierra del Divisor? Y Manolo, antes de contestarte esta pregunta, quisiera precisarte, ¿no? Nosotros también tenemos una comunidad campesina ribereña, que es Guapriés, donde actualmente contamos con un mariposario, ¿no? La comunidad prácticamente tiene todas las capacidades en el tema de la producción de mariposas, desde la pulpa, la larva, ya la mariposa como tal, ellos también se dedican a realizar actividades de artesanía, cuadros, y actualmente trabajos en Resinepox. Entonces, va a ser una oportunidad muy bonita de poder también impulsar el turismo en este espacio, ¿no? ¿Esto cerca a Pucalpa? Eh, sí, relativamente cerca a Pucalpa, ¿no? Aproximadamente entre siete y ocho horas en in botes, que es un afluente bastante pequeño, pero sí es cerca desde la ciudad de Pucalpa. Pero ya ves, sin querer queriendo me has respondido parte de la pregunta, ¿no? Que por qué es especial la Sierra del Divisor, por ejemplo, por este emprendimiento del mariposario, de esta comunidad, ¿no? ¿Y por qué más? ¿Qué más la hace especial a esta área natural protegida? Bueno, sí, si vamos a hablar de características principales, pues nos enfocamos primero al tema de, al nivel de servicios ecosistémicos y ecosistemas que existen en el parque. Nosotros tenemos al ecosistema de Aguajal, Bajial, Monte Alto, Cerros y Montañas, los mismos que generan servicios ecosistémicos que benefician a la población local, y asimismo son medios que albergan a las poblaciones en aislamiento voluntario, ¿no? Adicional a eso, también tenemos el tema de valor cultural, que no solamente se trabaja y se promueve a nivel de CERNAN, sino a nivel de las comunidades, y es de gran importancia poder reconocer, ¿no? Este, esta gran característica que se tiene. Y asimismo, a nivel de diversidad de especies, ¿no? Que se alberga una gran y un sinfín de recursos, tanto a nivel de flora, fauna, que es único en nuestro país, y es de gran importancia poder conservarlos a nivel de nuestras áreas naturales protegidas. Claro, y ustedes en el CERNAN hacen un gran trabajo, y también soy consciente de que a veces es un trabajo difícil, porque como otras áreas naturales protegidas de la selva, las amenazas y los problemas también siempre están presentes, ¿no? Ucayali, por ejemplo, es una zona maderera, y lamentablemente también esta industria se mezcla a veces con la tala indiscriminada, la informalidad, y ustedes también tienen que luchar contra eso. Efectivamente, Manolo, desde que se tiene a la zona reservada Sierra del Divisor, se categoriza como parque, el trabajo del CERNAN ha sido imparable en poder erradicar actividades que se podían desarrollar o se venían desarrollando al interior del área, y actualmente nosotros contamos con un 99.48% de estado de conservación, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos lejos de amenaza, siempre se ve actividades como caza, pesca, sala ilegal selectiva en sectores específicos, ¿no? Y actualmente la amenaza hacia afuera, espacios fuera del área cada vez se incrementa, ¿no? Como el caso de cultivos ilícitos, el tema de apertura de bosques, asentamiento de personas, ¿no? Que hace de una u otra manera vulnerable al área natural protegida, ¿no? Entonces, es un gran reto poder gestionar estos espacios cuando se tiene siempre incidencia de amenazas que están cerca o próximos a nuestro parque. Exacto, pero nada, te mando mis mejores vibras porque a ti y a toda la gente del Sanán, porque sé que hacen un trabajo encomiable y a veces duro y hasta incluso con pocos recursos. Yo trabajo en el Estado también, sabemos que el Estado a veces carece de los medios para hacer el trabajo como se debe, pero ahí estamos, con fuerza, con entusiasmo. Y nada, Erika, nos despedimos, ya nos dan el tiempo, tenemos que continuar con el programa y espero que pronto estemos por ahí, por este sitio que debería ser el orgullo de todos los peruanos, cuando decimos que tenemos un país maravilloso, deberíamos imaginarnos entre otras cosas y pensar en la Sierra del Divisor. Te dejo, mándale mis saludos a todos tus compañeros del Sanán, y nada, ojalá que pronto estemos de nuevo por ahí. Muchas gracias, Manolo, a tu persona, a tu equipo, y bueno, ¿no? Dar un saludo y reconocimiento también al equipo de guardaparques, especialistas que nos acompañan día a día en esta labor y esperando contribuir un poco más en la conservación de nuestras áreas naturales protegidas. Nos vemos pronto, Manolo. Ay, 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 nos vemos ahí por Pucalpa. Ya nos vemos entonces, y que tengas un lindo domingo. Amigos, continuamos con reportaje al Perú. Ya volvemos. Nacional, eres tú. Nacional, nace cada día. Chumpitas, notablemente está jugando Chumpitas. No me mire, calete. Solemos conocer a los grandes íconos por su legado, su talento, o su obra. Nosotros vamos un paso más allá. En ¿Qué fue de tu vida? Nos embarcamos en conversaciones inolvidables con ellos, para descubrir y disfrutar de las historias de vida de esos peruanos que trascienden. ¿Qué fue de tu vida? Domingos por la tarde, a las seis, en Nacional. ¿Te imaginas reportaje al Perú en radio? No te lo imagines. Mejor escúchalo, porque ahora Manolo del Castillo también es nacional. Y cada domingo te ayuda a descubrir las mejores rutas y los destinos más impresionantes de nuestro país. En reportaje al Perú, viaje y aventura. Domingos por la tarde, a las tres, por Nacional. Por eso estoy acá. ¡Ay, ay, ay! La música es un camino directo al interior del alma de nuestros pueblos. Disfruta de este recorrido en El Canto Hermoso, Sumac Taki, el Perú unido, en un abrazo musical. El Canto Hermoso, con Leo Casas, también, sábados y domingos por la tarde, a las dos, en Nacional. Si Nacional fuera una persona. Sería recontra peruano. Peruanazo. ¿De qué región? De todas. Estaría bien informado siempre. Que hablaría espanol, quechua, almara, shittivo y allánica. Cinco idiomas, por ahora. Tendría gustos eclécticos. Sería un criollazo de corazón andino que celebra con cumbia amazónica. Y tendría su playlist, rock nacional, música de los ochentas, ritmos afrolatinos. Y para los momentos de calma, música clásica. Sería un gran conversador y consejero, amante de la literatura, geek, noctámbulo. Y el más grande lucha del talento peruano. Nacional. Ochenta y cinco años de identidad, cultura, información y orgullo por lo nuestro. Nacional eres tú. Nacional, nace cada día. Reportaje al Perú Radio. Los tiempos de la naturaleza siempre son perfectos. Si veníamos más temprano quizás pescábamos truchas, pero sin pensarnos llegamos a la hora en que estas parihuanas decidieron embellecer el paisaje serrano. Reportaje al Perú, el regalo de lo inesperado. Amigos, continuamos con reportaje al Perú Radio. Estamos ingresando a la segunda media hora del programa. Y este es el momento de leerlos, escucharlos a ustedes. Bueno, yo voy a ser la voz de los que nos han escrito a nuestras redes sociales, al Facebook, a YouTube, incluso al TikTok. Y así tenemos lo que nos dice Martín Cú. Martín Cú dice, chévere, lo que no se conoce ni Perú se extraña. Saludos desde Italia, Padova. Ay, ahí hay un peruano que se fue a vivir a Italia y nos ve y nos sigue por las redes sociales. Qué chévere. Saludos, Martín. Arnaldo Mejía nos dice, saludos desde Huaraz, desde el callejón de Huaylas. Ese es mi segundo hogar. Yo soy medio ancallino, así que buenas vibras, Arnaldo. Vanessa Hoyos R nos dice, tan lindo tu programa. Gracias a ti hice mi primer viaje en familia. Ojalá puedas compartir más tu contenido en la televisión. Claro que sí, esa es la idea. Y Reinaldo Alvarado nos escribe y nos dice, hola Manolo, excelentes los datos. Por favor, tienes que hablar sobre mi tierra, Jauja. Ajá, ¿verdad? A ver, con la producción, hay que apuntarla, a ver si el siguiente, este año todavía, todavía nos queda un mes y medio, hacemos algo sobre Jauja. Vamos a buscar algún invitado por ahí. Y nada, este, amigos, recuerden que estamos en reportaje al Perú Radio a través de la señal de Nacional, Radio Nacional, y nos pueden seguir por las redes sociales. Estamos todos los domingos de tres a cinco de la tarde, como ahora. Ahora nos vamos a hacer una pausa y continuamos con más. Donde se baila sin descansar, cerveza y caña para tomar, alegre el alma y mata el dolor. Esta es la fiesta de mi pueblo, donde se baila sin descansar, cerveza y caña para tomar, alegre el alma y mata el dolor. Amigos de reportaje al Perú Radio, ahora tenemos un nuevo destino. Ya dejamos atrás la selva y nos vamos a a la sierra que a mí tanto me gusta. ¿Qué parte de la sierra? Nos vamos a Junín. ¿Qué parte de Junín? Tarma. ¿Y qué parte de Tarma? Bueno, el distrito de Guasahuasi. ¿Y por qué hemos escogido este lugar? Porque aparte de muchas cosas buenas que tiene, le dicen la capital semillera de la papa. Y quien nos va a contar un poco las virtudes y las cosas buenas que tiene su tierra es justamente Raúl Bañón Mallorca, que es el jefe de la unidad de cultura, deporte, educación y turismo de la municipalidad del distrito de Guasahuasi. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes. Te mando agradecer a Amili Gutiérrez, que es productora de Radio Nacional del Perú. Y agradecerle a ti, Manolo Castillo, que ya has estado por acá, por Miravampa, has estado por Panpermosa y qué bueno que de nuevo estemos ahí, de nuevo, digamos, conectados, porque si bien es cierto, pues va a ser maravilloso, ¿no? Por eso dicen la capital semillera de papa. Ajá. A ver, vamos a ubicarnos primero para que la gente sepa más o menos dónde estamos. A ver, danos las referencias, cómo llegar, cuál es la otra ciudad más famosa que hay para que la gente sepa por dónde hay que hay que ir a Guasahuasi. Bueno, el distrito Guasahuasi, digamos, es el distrito que tiene, es la más grande de la provincia de Tarma, se encuentra entre setenta y cinco grados cuarenta del ocidental y quince grados del ocidental. Está en la región andina de la sierra, pertenece a la región Andrés Avalino Cáceres, cuya capital distrito está ubicado en una quebrada, la cual es Guasahuasi. Bueno, se viene de Lima, sí, en un promedio de cuatro horas, llegas a Tarma. Ajá. Y de Tarma a Guasahuasi se demora solamente ahora, hoy en día, con la carretera asfaltada, de cuarenta y cuatro minutos, de cuarenta y cuatro minutos. Ah, llegas al toque ahora, cómo ha cambiado. Yo, de verdad, que hace muchos años, he ido un par de veces por ahí, y claro, como pasa con todo el Perú, antes, a veces ir de un pueblo a otro de la sierra, demandaba varias horas. Qué bueno, ahora cuarenta y tantos minutos. Sí, gracias a Dios, a través de la municipalidad, a través del gobierno regional, ya se logró concretar, digamos, al asfaltado en un noventa por ciento, la cual hace más accesible y más sencillo el acceso acá a Guasahuasi. Y está a dos mil setecientos metros, según tengo anotado acá. ¿Es más alto o más bajo que Tarma? Guasahuasi está dos mil setecientos cincuenta y cuatro metros sobre el nivel del mar. Tarma está dos mil cincuenta metros sobre el nivel del mar. Es más más abajo. Ajá, o sea, tiene un clima un poquito más acogedor, sobre todo para el que no es de la sierra. Exacto, sí, estamos nuestro colindante es la selva, ¿no? Más que todo, y tenemos acceso a varios lugares, tanto para la selva o tanto para, digamos, para diferentes lugares o departamentos que goza el Perú. Exacto, por su ubicación, yo le cuento a la gente, Guasahuasi es un lugar privilegiado, ¿no? Prácticamente es como un lugar de la sierra que está como cuidando la frontera hacia la Amazonía, ¿no? Porque Junín también tiene una buena parte de selva. Y es que por su ubicación, por los pisos ecológicos que tiene y por la sabiduría de los pobladores que siempre han vivido ahí, es que tiene este sello de ser la capital de la papa nativa. Un sello que no se lo han dado en la actualidad las autoridades, sino que se puede decir que viene desde tiempos inmemoriales, ¿no? Ya los incas o preincas ya sabían ahí que por sus características Guasahuasi era un sitio especial para conservar la semilla de la papa. Sí, es importante lo que tú mencionas, Manolo, Guasahuasi, pues naturalmente ha hecho un aporte en la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto que está aportado con un papa, ¿no? Para matar. Y ha sido uno, digamos, de lugares que ha dado, digamos, este tubérculo que ha servido para la nación, para matar a la hambre a nivel mundial. Ajá. Entonces, Guasahuasi, por eso, digamos, se creó el acceso del paseo de Holanda, es un acceso que era muy riesgoso, pero hoy en día es muy bonito, es turístico el paseo de Holanda. A ver, vamos a contarle un poquito este este tema de la papa, ¿no? No es exclusivamente que Guasahuasi produzca muchísima papa, porque papa se produce en muchos lugares del Perú, ¿no? Buena papa. En Guasahuasi se produce papa, pero ¿por qué es que la papa de Guasahuasi es especial? ¿Por qué es que se le da este sello de capital de la semilla? Cuéntanos un poquito este detalle. Sí, como ya te mencionaba y vale la pena recalcar de que aquellos tiempos, porque capital allá en esos tiempos de la Segunda Guerra Mundial fue fundamental, ¿no? El aporte de Guasahuasi y además también, como ya digamos, aquellos tiempos se quería, digamos, producir en otros lugares, en otros países, lo que viene a ser este tubérculo que fue muy importante para matar, digamos, el hambre en esos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de esto también, acá en Guasahuasi, aparte de la papa híbrida, tenemos las papas nativas, las papas conservacionistas, ¿no? Cerca de seiscientos, setecientos variedades de papa. ¿Cuántas, perdón? Seiscientos a setecientos variedades de papa. Ah, cada. La cual goza, digamos, este, Guasahuasi, y ahí hay personas en las cuales se dedican a la conservación de estas, este, papas que han sido muy reconocidas a nivel mundial, ¿no? Y también siempre están presentes, digamos, en el Día Internacional de la Papa. Ah, mira, más de seiscientas variedades, y eso a los peruanos nos debería entrar bien a la cabeza, ¿no? Nosotros sabemos que la papa es peruana, nos sentimos orgullosos de la papa, comemos papa tanto como el arroz, los peruanos, y, pero sucede que a veces no las conocemos, las variedades que hay. Yo, por ejemplo, que me defiendo mal que bien en la cocina, creo que conozco dos o tres tipos de papa, ¿no? La papa blanca, la papa guairo, la papa maría, pero de ahí no paso. Más de seiscientas variedades, ¿y son realmente diferentes unas de otras? Sí, claro, todas son muy diferentes, y más que todo, como te mencionaba, que las papas nativas son las que, digamos, aparte de ser muy nutritivas, porque tienen, digamos, alimentación, la cual hace que tengan estos nutrientes que el cuerpo necesita. Y eso es lo más fundamental. Y, digamos, vale la pena mencionar de que, digamos, ahí tenemos a las papas nativas que hoy en día, pues, acompañan al pollo a la brasa, ¿no? A nivel nacional. Y hoy en día veo que hay más, digamos, este, un gusto por estas papas que le dan un sabor muy especial. En el humo saltado también encuentran papas nativas. O sea, que antes era la papa híbrida, la papa blanca, ¿no? Exacto. ¿Y cómo es, no? Gracias a la investigación y al rescate del saber tradicional, la papa nativa en todo el Perú nuevamente está en el lugar que se merece, ¿no? Encuentras en los supermercados como las hojuelas de papa, envasadas de papas nativas, que no solamente se ha demostrado que son más nutritivas, sino que son hasta más vistosas, más bonitas. Y quizás, como me cuentan otras personas de la sierra, antes a esa papa, en las grandes ciudades, no le daban bola, porque se buscaban las papas grandes, blanquitas o amarillitas, perfectas. Y estas papas nativas, que a veces son moradas, azules, rojizas, pensaban que eran papas feas, malas, y durante siglos, ¿no? Este, no, 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 no se les dio el lugar que se merecían. Y ahora nuevamente están en las mesas, incluso en los restaurantes más exclusivos. Sí, Manolo, como te decía, lo que se restata de esta papa nativa es la alimentación que tiene. Y ahí está valor nutritivo, proteico, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, y de verdad que hoy en día la gente está cuidándose más. ¿Por qué? Porque a través, digamos, de esta pandemia necesitamos nutrientes que puedan fortalecer al cuerpo humano. Entonces, por eso son muy buscadas. Y también lo bueno que, digamos, las personas que cultivan estas papas, digamos, siempre están, digamos, el valor que ellos obtienen o las ganancias siempre se han mantenido. A comparación con la papa blanca que a veces sube y mayormente baja. Pero en cambio la papa nativa, ¿no? Pues siempre tiene un valor en el mercado y difícilmente baja. Y obviamente hay buenos ingresos para los agricultores de la zona, ¿no? Esta papa se pondría a nivel, sobre el nivel de mar, a 3.500 para arriba. Exacto, así es, Raúl. Y claro, ¿cómo es, no? La papa, en siglos pasados prácticamente salvó de grandes hambrunas a lo largo de la historia a la humanidad. Y hoy que se ha redescubierto, entre comillas, la papa nativa es una buena opción justamente para la alimentación en tiempos modernos. Raúl, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con más para contarles las cosas buenas que tiene tu tierra, Guasahuasi. Volvemos ahorita. ¿Sabías qué? El distrito de Guasahuasi es conocido como la capital semillera de la papa, por tener el privilegio de contar con más de 300 variedades de este tubérculo, convirtiéndolo en el principal sustento económico para sus pobladores. Entre las papas más producidas están la yungay, la única, la peruanita, la andina y la muruguayro. Guasahuasi destaca también por su potencial hídrico, ya que cuenta con más de 50 lagunas ubicadas en los sectores de Cayán y Casca, que además de brindar una impresionante belleza paisajística, proveen de agua a la población tarmeña. En sus tierras encontramos el Santuario Nacional de Pampa Hermosa, zona de reserva ecológica que protege especies de flora y fauna oriundas del Perú, como el gallito de las rocas. Guasahuasi es importante para todos. Amigos, continuamos con Reportaje del Perú Radio y estamos conociendo y recordando el distrito de Guasahuasi, cerca a la ciudad de Tarma. Estamos con Raúl Bañón, él es jefe de la Unidad de Cultura de la Municipalidad, con quien estamos hablando de las virtudes de la papa de Guasahuasi, que es muy variada, que se cultiva desde tiempos ancestrales. He tenido la suerte de probarla ahí mismo y hay muchos platos. Y recuerdo, Raúl, algunos de los nombres que tenían estas más de 600 variedades que tú mencionabas. Por ejemplo, acá lo puté, a una le decían mano de negro, a otra piña blanca, otra lengua de gato, pierna cruzada, siete colores, espíritu santo. Y así hay muchos nombres más. Sí, los nombres son, digamos, muy diversos y difíciles de recordar. Más bien nos recordamos por la forma, más que todo. Nombres, porque es muy complicado, ¿no? Tenemos a Guadalina, a María Tumbay, a María del Centro, la Peronita, la Peronita, la que siempre comemos en casa. Siempre está al lado de la Pachamanca, ¿no? La que está siempre al lado, digamos, de las frituras nuestras. Ay, ay, ay. La Guamantanca, el Pompis, el Yanarimilla. Y bueno, y un montón de variedades que, de verdad, wow, saber el nombre es muy complicado. Yo recuerdo que cuando estuvimos ahí en el año 2008, disfrutamos y conocimos mucho sobre el tema de la papa ahí con amigos tuyos. Y luego nos fuimos a caminar y fue una caminata increíble, que seguro tú conoces algo de esa ruta. Que nos fuimos caminando desde Huazahuasi hacia la zona de Ninabamba y Pampahermosa. Hay un antiguo camino de Arrieros o camino Inca también que va por ahí, ¿no? Sí, es el famoso camino de Inca, Jamana, el camino del Inca, ¿no? Ajá. Pues es la que pasa, wow, viene desde el Inca. Y que viene, viene todas estas, digamos, estas regiones y se va para la selva, ¿no? Sí, exacto. Siempre los chulchos o los que, digamos, en esos tiempos de nuestros antepasados querían, pues, el pescado fresco y tenían que cruzar una vía más rápida, ¿no? Y esta era la vía, pues, en la cual tomaban, ¿no? El camino del Inca, ¿no? El Inca-Tamana. Ajá. Y háblanos un poco de los atractivos que puede encontrar el visitante cuando llega a Huazahuasi. De Cajón, La Papa. Obviamente también disfrutar del pueblo, de su clima, de su gente. Pero, ¿qué más se puede hacer en los alrededores de Huazahuasi? Bueno, los lugares holísticos, digamos, tenemos, en el mismo Huazahuasi, tenemos Paseo de Holanda, tenemos el Centro Ecológico de Purumarca y sus almenes. En San Juan de la Libertad tenemos el Centro Ecológico de Chupas, Chukimarca, Ciudadaga y sus pinturas rostestres. En Santa Clara tenemos el Centro Ecológico de Purumarca y Correpunta. También tenemos, y también Huazahuasi, también conocida como la Tierra de Lava, ¿no? Lo más bien es bueno también recalcar esto. ¿Por sus lagunas? Son 130 lagunas que tenemos. Ah, sí. O sea, no somos también solamente la Tierra de la Papa. También contamos con muchas lagunas que, digamos, yo mediante que se sigan difundiendo y sea también, aparte de Pampa Hermosa, aparte de la Papa, aparte de lo que tenemos, sea lo fundamental, invertir y sean lugares, atractivos turísticos. La Laguna de Toropocha, que es muy, muy bonita, y la cual tú habrás leído un poquito, y Coquito hablaba de la Laguna de Toropocha. Yo siempre quería conocer esa laguna y ya la conozco. Y bien bonita, muy enigmática. Bueno, pues siguiendo, tenemos en Huacuas, los andenes de Huacuas, Centro Ecológico de Rachachuaín, Ocarmarca, Torijirca, Laguna de Toropocha, Altapunco, y Pinturas Rupestres. En Casca tenemos lagunas de Huascacocha, Catancocha, Panacocha, y Almina de Casca. En Chupiyuca tenemos el Centro Ecológico de Incazamanan, la cual estábamos hablando, y también el camino. La Parinan, Utácar y Comonte, la Catarata, el Caracol, y viene a ser, en mismo institución que es la vista panorámica de Pampahermosa, donde tenemos el cedro, el abuelo, digamos, árboles muy conocidos a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Eso ya es la selva. Sí, ya, obviamente. Y por último tenemos a la Comunidad de la Unión de Dinabamba, entregado por Dinabamba, hijos, a Chuchacra, y su reserva, ¿no? La cual hablábamos donde ya exactamente está, Santa Hermosa, ¿no? Y con unos árboles de cedro, una antigüedad de quinientos años, ¿no? También siempre vamos a chocarnos con los gallitos de las rocas, osos también. También, bueno, y de antemano también ya por la zona de este lado de Tiembra tenemos Perrecochas, Siete Lagunas, y eso es lo que ofrece Guasahuasi a todo, digamos, visitante, ya sea nacional o estanchero. Y dime, Raúl, nosotros hicimos hace años esta ruta, como te decía, caminando desde Guasahuasi, subiendo a las partes más altas, subiendo, bajando, llegando a abras a cuatro mil metros, encontrándonos con lagunas hermosas como Huascacocha, y al final, después de cuatro días, una enorme bajada hacia la selva, a Ninabamba y a Pampermosa, a pie, ¿no? Por el camino Inca. Pero, ¿hay otra forma de hacer esta ruta o algo parecido en carro también? Bueno, también te comento la buena noticia, ya es la presente gestión, dos mil diecinueve, mil veintidós, la cual está el alcalde de Carcha Pérez. Ha logrado ya lo que nosotros y tú, que nos demorábamos, inclusive yo me perdí cuando había alguien que estuvo por ahí. Claro. De manera particular, sí, fue, digamos, un tema maravilloso, a la vez también, no hay miedo porque no sabes a dónde llegar, y la cual, como tú mencionabas, ese tiempo, este, Ninabamba, pues, se demoraba cuatro días llegar hasta Nueva Italia, donde ya hay carretera. Hoy en día ya llegas a San Pedro del Churco, y ya, pues, casi estás en Ninabamba, ¿no? O sea, más cerca. Lo harás en dos días, y eso es mucho todavía. O sea, se ha reducido el tiempo y hay acceso también para, para, digamos, conocer tus lugares. Y también la municipalidad, a través también de la misma área de obras, a través también de esta gestión, ¿no? Como ya te mencionaba. En la cual, ha logrado también hacer, digamos, varios caminos de acceso para que la gente agricultora pueda, digamos, cultivar. Se está cultivando patojas, tenemos una famosa, un planteamiento de pinos, acá por la zona de Huacuas, por la zona de Ninabamba, están sembrando patojas. Y qué bueno que cada vez se está difundiendo, digamos, más, 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 este, productos alternativos para los agricultores que hoy en día necesitan más. Y con estas vías de acceso facilitan, pues, que ellos puedan sacar su producción, ¿no? Y, 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 y a buen precio y no se les quede ahí, como a veces pasa en muchos lugares del Perú, que más caro le sale a los agricultores mover sus productos que, que, que tenerlos simplemente ahí, ¿no? Es que qué bueno que las vías de acceso hayan mejorado. Yo recuerdo cuando fui, salimos de, de Huacuasí, y la carretera llegaba solamente hasta... Sí, y Cajamanan, y Cajamanan, y Cajamanan. Sí, y de ahí ya todo era a pie, ¿no? Y tengo buenos recuerdos, porque en estos días que hemos estado a pie subiendo y bajando montañas y las lagunas, hemos dormido en, en, en un pueblo, no sé si fue en Ninabamba o en Maraypata, que dormíamos en los pellejos de carnero, en los sitios fríos, y en otros lugares ya más cálidos, más cerca a la selva, nos hicieron en una casita rústica un colchón de hojas, que le decían chacachaca. A esas hojas, no sé qué árbol o arbusto era, y llenaron el, llenaron todo el piso de la habitación, parecía un pesebre de nacimiento, con hojas de chacachaca. Donde tú mencionas, este, Manolo, es que en Ninabamba sí has dormido con las, este, lo que tú mencionabas con la gana, con la piel de, ¿no?, de carnero. Y en Nueva Italia ya en esas hechositas, en las cuales ya Colinda, ya es zona de San Ramón, Chanchamayo, en la cual también gente muy, muy, digamos, muy amigable, muy solidaria, muy buena gente. De verdad que no te mueras de hambre pues en la zona, y te brindan toda la, la calidad humana que uno quiera, ¿no? Y claro, se ha perdido por los lugares, pero en esos lugares sí, a visitantes lo tratan bien, es bueno irse por eso. Pero no es bueno ir en lluvias, en esta época no. No. No es bueno, no. Porque claro, si no va a ser muy duro, sobre todo si no eres de la zona, ¿no? Y aparte te puedes perder como te pasó a ti, y a mí también, ¿no? Felizmente fuimos con, con gente que conocía por ahí. Pero es un circuito recomendable, ¿ah? Y ojalá que pronto, eh, pueda repetirlo, de repente los busco en algún momento para hacer esa zona, ese viaje a pie de cuatro días, que es buenísimo, y que la gente luego se anime también a seguir nuestros pasos. Raúl, se nos acaba el tiempo, ya le contamos a la gente, que está Huasahuasi ahí, la capital semillera de la papa del Perú, y que tiene unos paisajes, tiene decenas, así, centenas de lagunas de sus alturas, y que es un camino que te comunica de la sierra a la selva. Así que nada, te mando un abrazote, gracias por tu tiempo, y que tengas un muy feliz domingo. Sí, y me había, me había, me había, me había aprovechando la receta, un nuevo amigo Gutiérrez, estamos ahorita cumpliendo 110 años de creación política, 110, ¿ya? Y la cual también tenemos un programa, digamos, que se ha elaborado, ¿no? Entonces, desde el viernes 25, también, para hacerles también la invitación a los basadosinos que están en los diferentes lugares del Perú, también a los turistas que quieran venir, y también a los extranjeros, de que estamos en fiestas, ¿no? Y las fiestas, vamos a hacer un concurso de chonguinada, tenemos Don Gil, ¿te acuerdas de Don Gil? Sí, 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 sí. Sí, entonces, este, va a ser, digamos, muy bonito, aquí hay personas que nos quieran visitar, y eso es lo más importante, también tenemos un campeonato de báscar, le diga, la provincia de Tarma muy fuerte a nivel nacional en báscar, y la cual, obviamente, invitado Manolo, y, de verdad, gracias por la, por la entrevista, a mí también. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Nada, entonces, un abrazote con, con mayor razón aún, y pásenla muy lindo en sus fiestas de aniversario, que ya no falta nada para esos días. Nada, gracias por tu tiempo, y nosotros continuamos con el programa. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Nacional, nace cada día. ¿En qué piensas cuando escuchas las palabras marinera, vals, tondero o festejo? Probablemente, en esas grandes canciones de toda la vida. En Súbele el Volumen, te probamos que la música criolla también es presente, y que late, se crea, y hasta se reinventa, en las manos, las voces, y el ritmo de los criollazos de hoy. Súbele el Volumen. En Criollismo Hoy, con Marco Romero. Lunes a viernes por la tarde, a la una y treinta, en Nacional. ¿Te imaginas reportaje al Perú? ¿En radio? No te lo imagines, mejor escúchalo, porque ahora Manolo del Castillo también es nacional. Y cada domingo, te ayuda a descubrir las mejores rutas, y los destinos más impresionantes de nuestro país. En reportaje al Perú, viaje y aventura. Domingos por la tarde, a las tres, por Nacional. ¡Por eso estoy acá! ¡Ay, ay, ay! Si Nacional fuera una persona. Sería recontra peruano. Peruanazo. ¿De qué región? De todas. Estaría bien informado siempre. Te hablaría español, quechua, almara, yitivo y allánica. Cinco idiomas, por ahora. Tendría gustos eclécticos. Sería un criollazo de corazón andino, que celebra con cumbia amazónica. Y tendría su playlist, rock nacional, música de los ochentas, ritmos afro-latinos. Y, para los momentos de calma, música clásica. Sería un gran conversador y consejero, amante de la literatura, geek, noctámbulo. Y el más grande lucha del talento peruano. Nacional. Ochenta y cinco años de identidad, cultura, información y orgullo por lo nuestro. En el pasado, los ritmos africanos llegaron a este lado del mundo. Y se transformaron en la salsa, la charanga, el sombo y toda esa magnífica música que nos identifica y hermana como latinos. Disfrútala aquí, en Clave Swing, lo mejor de la música afro-latina. En Clave Swing, con Roy Rivas Plata. Sábados y domingos. A las nueve, en Nacional. Nacional, eres tú. Nacional, nace cada día. Reportaje al Perú Radio. Cuando recorremos un lugar, lo hacemos un poco nuestro. El lago Titicaca es de los suros, pero también de aquellos aventureros y marinos que se atrevieron un día a descubrir el Perú. Reportaje al Perú. Nuestro país es para vivirlo. Amigos, ¿qué hora es? Ajá, cuatro de la tarde y continuamos con el programa. Estamos ingresando a la segunda hora de reportaje al Perú Radio. Y vamos a hacer un alto. Luego continuamos hablando de otros destinos para darles una buena noticia. La semana que pasó, esta que está terminando ahorita, llegaron buenas noticias del extranjero. ¿Por qué? Acá se la leo. El Perú ha sido galardonado a nivel mundial con tres importantes reconocimientos en la edición global de los World Travel Awards 2022. ¿Qué es esto? Es como el Oscar del turismo. Y nuestro país ha ganado en tres categorías. Creo que fue nominado hasta en siete categorías, pero ha ganado la medalla de oro, se puede decir, en tres de ellas. A ver, acá qué dice. Nuestro país ha sido distinguido como mejor destino culinario, mejor destino cultural y mejor atracción turística. ¿Cuál es esta mejor atracción turística? Machu Picchu, otra vez, ¿no? Y además, en el mes de octubre, o sea, hace un mes nada más, la revista National Geographic incluyó a nuestro país en la lista de los mejores destinos para visitar en el 2023. O sea, el Perú está en los ojos de todo el mundo. Específicamente se refieren ellos, los de la revista, a Choquequirao. Un sitio que en realidad a los que les gusta caminar y a los que les gusta la historia y el pasado debemos visitar sí o sí. Así que, una vez más, hablando de turismo, el Perú tiene muchos motivos para sentirse orgulloso. Lo que nos queda ahora es continuar con el programa. Hacemos una pausa y volvemos con más. Compañeros de viaje, ahora nos toca visitar un destino lleno de cultura, misticismo y actividades de aventura. Se trata de la ciudad de Paracas en la provincia de Pisco, Ica. Paracas posee playas de belleza única, clima cálido durante todo el año e historia por haber albergado a la cultura del mismo nombre. En esta ciudad encontraremos maravillosos parajes como la Reserva Nacional de Paracas y las Islas Ballestas. Ambos protegen una enorme flora y fauna, en la que encontraremos, por ejemplo, lobos marinos, pingüinos, delfines, flamencos y gran diversidad de aves. Dentro de la Reserva de Paracas se pueden observar atractivos arqueológicos como el Candelabro, impresionantes obras de la naturaleza como la Catedral y lindas playas como la Gunilla, la Mina y Raspón. Pero no solo eso, Paracas también ofrece a los turistas una variedad de actividades deportivas y de entretenimiento. Gracias a sus condiciones climáticas, es el destino ideal para la práctica de deportes acuáticos como el Kite Surf, Wind Surf y también el Sandboard y Boogies. Y en cuanto a la gastronomía, la cercanía con el mar y el aprovechamiento de los valles cercanos para la agricultura, definen la mayoría de sus platillos. Entre ellos encontramos el ceviche de pescado, el ceviche de mariscos o mixto, que se convierte en el plato bandera por excelencia. También están el sudado, la jalea y los chicharrones, potajes que sí o sí deberás probar si llegas a Paracas. Y es que Paracas es una opción perfecta de viaje por muchísimas razones. ¿Qué estás esperando? ¡Vamos a visitar esta bella ciudad! Amigos de Reportaje al Perú Radio, continuamos con el programa, estamos ingresando ya a la segunda hora del capítulo de hoy, domingo 20 de noviembre. Y como ya saben, como ya escucharon, ya vieron, nos vamos a Paracas, justo ahora que ya se fue el frío, ya empezaron a salir los días soleados. Y bueno, en Paracas ya el clima debe estar buenísimo, las cosas deben estar lindas. Paracas listo para recibirnos. Y para que nos cuente cómo está esta zona tan linda de nuestra costa, estamos con Ricardo Muñante, el guía oficial de turismo, quien seguramente con mucho entusiasmo nos va a contar cómo está Paracas para recibir a los peruanos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes, Manolo. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto y de cierta forma estoy muy contento de participar en tu programa. Yo creo que para muchos de los peruanos llegar a esta instancia es quizás un sueño aparecer contigo, que tú eres un personaje a nivel nacional y para mí realmente estoy muy contento. Sí, como dices tú, el clima ha cambiado, ha estado un tanto raro, pero el día de hoy tenemos aquí en Paracas días soleados ya desde hace una semana. Y bueno, a la espera de todas las personas, de todos los peruanos y toda la gente del mundo que quiera visitarnos. Ay, ay, ay. Ustedes tienen suerte, pues no, porque Paracas tiene historia, belleza, paisajística, naturaleza, vida y mucha diversión. O sea, hay opciones para todos, especialmente para los que nos gusta el verano y estar cerca al mar. Vamos a ubicar primero a la gente, porque no todos los peruanos hemos tenido la suerte, pues, de llegar a Paracas. Para los que no han llegado, cuéntanos dónde está, por dónde se viene, si llegas del sur o si llegas del norte, ubícanos. Bueno, sí, yo creo que hasta el día de hoy hay una cierta confusión de muchos peruanos de dónde nos encontramos exactamente. En sí estamos en el kilómetro doscientos treinta aproximadamente, si venimos desde la capital, desde Lima. Estamos a una hora de Ica, a tres horas de Nazca. Y como ves tú, y si vemos un mapa geográfico del país, tenemos de norte a sur las cinco provincias, ¿no? Tenemos Chincha, tenemos Pisco, Ica, Palpa y Nazca, así del norte a sur. Así que estamos muy cerca de la capital, que es nuestra fuente principal de turistas para nosotros aquí en esta zona, ¿no? Ahora, hay un lugar que se llama la Reserva Nacional de Paracas. ¿Cómo se superpone uno con lo otro? O sea, necesariamente el turista que llega a disfrutar del verano y las virtudes de Paracas, como cualquier turista, ¿ingresa a la Reserva o son colindantes? Ubídanos un poquito. Bueno, sí, la Reserva Nacional de Paracas es uno de los atractivos principales que tenemos nosotros en esta región. Sí, aparte de las Islas Ballestas, pues la Reserva no es el complemento, sino que en realidad son las dos tan importantes como nosotros lo tratamos, ¿no? La Reserva ha sido creada, pues, desde el año mil novecientos setenta y cinco, y es una de las zonas naturales más hermosas y preciadas del Perú. Tenemos nosotros mucha biodiversidad en una zona que para muchos no tiene nada, porque vemos mucho desierto y el paisaje es lo que nosotros vendemos al Perú y al mundo entero. En realidad, las expresiones de tantos turistas extranjeros es algo que a nosotros mismos nos llama la atención. Cuando nosotros somos locales, a veces no apreciamos nosotros mismos nuestro paisaje, pero gracias a Dios ellos nos hacen abrir los ojos y nos dicen lo espectacular que es ver un desierto tan pero tan seco como lo que no han visto en su vida entera, ¿no? Entonces, esto sí, se encuentra al sur de la zona poblada del Chaco, de acá en el distrito de Paracas, que está muy cerca y muy accesible para ubicarnos, ¿no? ¿A dónde llega en promedio el turista primero? O sea, uno, sea que vienes del norte, del sur, llegas al Chaco. Cuéntale a la gente qué cosa es el Chaco, ¿no? Porque a veces uno piensa en Paracas solamente todo es desierto, o playas, o acantilados. Hay un poblado principal. Exacto, sí. En realidad, cuando uno viene desde Lima a la estación de un terminal, de una de las estaciones muy conocidas acá, como que es Perú Bus, se encuentra en la carretera Panamericana. De ahí hay seis kilómetros hasta la ciudad de Pisco, pero hay algunos buses que vienen directo hasta Paracas, vamos a decir un nombre, un cruz del sur, por ejemplo, que llega directo hasta el distrito de Paracas. Paracas es uno de los ocho distritos de la provincia de Pisco, ¿sí? Y nos encontramos, pues, aquí, justamente, cerquita al mar. Es un poblado muy pequeño, pero con bastante corazón y bastante atractivo, ya que después del terremoto que tuvimos en el año 2007, pues, la gente, por continuar con el turismo, disfrutando de la naturaleza, pues, ha entrado y ahora entra por otra vía que es paralela a la vía tradicional hacia la ciudad de Pisco, ¿no? Cuando tú dices acá en Paracas, ¿te refieres a Chaco? Exacto. El Chaco es el nombre del área, es el distrito de Paracas, pero la zona se llama El Chaco, ¿no? Es aquí donde se concentra el turismo de Paracas. ¿Y qué cosa hay en el Chaco? Síguenos pintando el panorama. Uno llega al Chaco y ¿con qué se encuentra? Nos vamos a encontrar con una hotelería bastante atractiva para todo tipo de bolsillos. Nos vamos a encontrar con restaurantes que están prestos a atender a los extranjeros, con los potajes locales, ¿no? Estamos hablando de que tenemos al mar frente a nosotros, hablamos de pescados, hablamos de mariscos y toda esta gastronomía. Nos vamos a encontrar con las agencias de viajes también que están atentas a ofrecer lo que el turista está esperando de nosotros, que es buena atención y sobre todo la calidez de la gente de Paracas. Estamos hablando de que hay artesanos que están ofreciendo sus productos, ¿sí? Muy relacionados con lo que es el mar y los alrededores. Están los guías de turismo prestos a brindarle la información y está todo un círculo que es el que encierra el turismo de acá de la zona, ¿no? Sobre todo mucho corazón, muchas ganas de que ustedes vengan a disfrutar la zona. A ver, cuéntanos, como pintando el panorama, ¿qué es lo especial de Paracas, a diferencia de otros lugares? Nuestra costa es linda, ¿no? En general. Pero, ¿qué tiene Paracas que no tiene otros lugares en nuestra costa? ¿Por qué hay que visitar Paracas? Yo entiendo, yo creo, yo siento, de que Paracas está preparado desde años atrás. Estamos hablando de que desde el año 1970 empieza este movimiento turístico, ¿sí? Entonces, la preparación, los años, la experiencia nos hacen ver de que la zona está preparada para poder recibirlos y llevarlos a disfrutar de la naturaleza. Eso es lo que ofrece Paracas en un principio. Recuerda que antes el turismo en el Perú se presentaba como un turismo cultural. Sí, mucha cultura, incas, pre-incas, y acá en la zona la cultura Paracas es la que más destaca. Pero no solamente es cultura, sino también lo que es la naturaleza. Y hoy en día el Perú se oferta, y Paracas se oferta como un punto de naturaleza. Entonces, ofrecemos estos paisajes, ofrecemos la biodiversidad. Tenemos lobos marinos, tenemos muchas aves, tenemos pingüinos de Humboldt, tenemos cormoranes. ¿Sabes que hay 216 especies de aves entre residentes y migratorias? Los que reciben Paracas anualmente. Es decir, este es el lugar ideal para las personas quienes están interesadas en disfrutar, en compartir, en convivir con la naturaleza. Eso, como tú lo dices, lo tenemos en muchas partes del Perú, pero acá en Paracas lo tienes a la mano y está cerca. Y eso es algo que es bien cierto, porque, claro, lobos marinos hay en la costa desde el norte hasta el sur. Yo, pues, con reportaje de Perú, que nos metemos por todos lados, los hemos encontrado igual de hermosos que Paracas, las colonias de lobos, también acantilados, también la experiencia del litoral, geoglifos. Pero, claro, la gran diferencia es que en Paracas ya se han especializado en ofrecer de manera correcta eso al visitante, ¿no? Porque a veces, para conocerlos en otros lugares del Perú, estos mismos tipos de escenarios hay que ser muy aventurero, o a veces medio arriesgado, o tratar de buscar a los pobladores locales que te lleven o algo así, lo cual a veces implica ciertos riesgos porque no hay la seguridad del caso, ¿no? En cambio, en Paracas tienes todo este paquete ya muy bien trabajado y muy bien ofrecido al turista, y eso es importante. Definitivamente. Ahí está lo que, volvemos a repetir, la experiencia. Y tú, con la experiencia que tú tienes, al conocer casi todo nuestro litoral peruano, de que sí, el Perú es maravilloso por donde lo veamos. Cada uno tiene un atractivo. Yo antes pensaba que solamente había lobos cuando era niño, yo pensaba, ah, solo hay lobos marinos en Paracas, ¿no? Sí, pues, eso es lo que piensan muchos peruanos. En realidad, hay lobos marinos en muchas partes de nuestro litoral, pero la preparación, los años, la capacitación de muchos guías, no quiero ser indiferente, y a todas las instituciones que trabajan acá en la zona, de una u otra forma, siguen colaborando con la preparación de los guías de turismo para poder darle la información correcta y adecuada a las personas que vienen a visitarnos. Porque son complementos, ¿no? La naturaleza está ahí, uno lo puede apreciar, pero no hay nada más agradable que alguien te dé algo más, un plus a lo que estás viendo, a lo que estás observando en ese instante. Sí, tú lo has dicho, es así. Por eso existen los guías, ¿no? Y por eso es que siempre hay que hacer las cosas con la formalidad del caso. ¿Te parece, Ricardo? Hacemos una pequeña pausa y luego le seguimos contando a la gente qué más puede encontrar en Paracas. Efecto. Sí. Espera bien. Esto es reportaje al Perú Radio. Ecoturista. Viajar a la playa siempre ha sido uno de los planes preferidos para ir de vacaciones, ya sea en familia, con amigos, en pareja, o incluso solo. Pero para continuar gozando de tardes de brisa marina y atardeceres inolvidables, es indispensable mantener nuestras playas limpias y muy bien cuidadas. Y por supuesto, tú puedes contribuir. Evita el uso del plástico. Este material se ha convertido en uno de los mayores causantes de la contaminación de los océanos, afectando principalmente la fauna marina. Por este motivo, es recomendable no llevar envases ni bolsas plásticas. La basura tiene su lugar. Este es el mayor flagelo que está afectando a las playas alrededor del mundo. No hay que olvidar recoger los residuos y dejarlos en el lugar correspondiente. Respetemos nuestra fauna y flora. Nuestro mar es hogar de diversas especies, así que explora y aprecia el océano sin interferir en la vida salvaje y nunca remuevas rocas o corales. También contribuyes incentivando a otros a respetar el entorno marino o participando en limpiezas de playas locales. Amamos los viajes. Cuidamos la naturaleza. Amigos de todo el Perú, continuamos nuestro paseo virtual por Paracas acompañados de mi amigo Ricardo Muñante, que es guía y experto en turismo ahí. A él lo pueden buscar, obviamente, cuando vayan por allá para hacer alguna de las cosas lindas que ofrece Paracas. A ver, Ricardo, ¿cómo es un día típico, o de repente no solamente un full day, de repente tú recomiendas que la gente también vaya un par de días, un fin de semana? ¿Cómo es la visita típica a Paracas? Bueno, sí. Hay muchas personas que piensan que Paracas solamente es una isla y una reserva. En realidad, estamos conectados con muchos otros puntos, y que son atractivos turísticos para nosotros. Estamos muy cerca a lo que es el Valle de Pisco. Y dentro del Valle de Pisco tenemos zonas arqueológicas, como Tambo Colorado, por ejemplo, que están próximos a la reapertura de toda el área. Sabes que el problema que hemos tenido con la pandemia afectó y sigue afectando al turismo, pero ya de poco en poco se están encaminando nuevamente estos trabajos y allá tenemos esa zona arqueológica tan bonita como es Tambo Colorado. Cerca de ello también hay una zona que se llama Montesierpe. Y en Montesierpe pues tenemos el geoglifo más grande del Perú. Una serie de hoyos que están por kilómetros y pareciera desde la parte alta todo una serpiente. De ahí el nombre de esta zona de Montesierpe. Tenemos la zona de Humay. Tenemos parte de nuestras tradiciones, tenemos lo que es este aspecto religioso, la Beatita de Humay. Una zona que se llama Bernales, donde hay una laguna, una laguna preciosa. Sí, es todo un oasis. Sí, y tenemos que esta laguna que se llama Morón. Hay otra laguna más también que se llama Costa Rica. Tenemos el desierto en la zona este de Pisco. Se puede realizar bube, se puede realizar San Borne. Entonces, estamos conectados cerca a Chincha, estamos muy cerca a Ica, estamos cerca de Huancabelica. Entonces, está todo cerca y esa es la ventaja de acá, de este lugar, de Paracas. Estamos céntrico a todos. Así que, no solamente es la Isla Ballesta y la Reserva Nacional de Paracas, sino se puede realizar unos programas que abarquen dos, tres, hasta cuatro vías fácilmente como para que puedan visitar y recorrer todos los atractivos que tenemos aquí en la zona. Has dicho algo bien cierto porque, y me pasa cada rato, la gente dice, oye, ¿a dónde me voy en Semana Santa? Ya fui a Huaraz. Ya, pues, pero que vayas a Huaraz una vez no quiere decir que te conozcas todo el callejón de Huaylas. Igual, ya fui a Paracas. Pero no, pues, hay muchísimo más. O sea, Paracas puede ser una estupenda base de operaciones. Tú acabas de mencionar rapidito un montón de cosas a todo alrededor, ¿no? Muy aparte de la Reserva. O sea, hay infinidad de atractivos por conocer, ¿no? El mismo desierto, ¿no? Porque normalmente la gente va en sus vacaciones a la playa de Paracas a acampar, por ejemplo, ¿no? Pero también el desierto, recorrer el desierto es increíble. Yo siempre digo, el desierto, la palabra desierto como que está mal puesta porque uno se pone a fijarse en los detalles y encuentras muchísimas cosas. Exacto. Sí, de verdad, tú tienes mucha razón, ¿no? Es amplio. Nuestro país es muy amplio y te cuento de que estando en pandemia, muchas de las regiones del Perú y muchas de las personas ligadas al turismo han estado viendo cuáles son nuestros recursos turísticos, ¿sí? Y en algún momento tendrán que ser atractivos. En el caso de nosotros, por ejemplo, esto de la Laguna Morón, hay todo un proyecto como el Plan Copesco de desarrollarlo. Tenemos lo que para mucho vendría a ser una huacachina virgen donde no hay construcción alguna y tenemos el desierto y tenemos la laguna y donde la gente puede bañarse y va a ser todo un boom, pero bien organizado, poniéndose siempre sus reglas, sus límites, como para que tengamos este atractivo por muchos años sin que sea dañado, ¿no? Exacto, porque a veces como que entre comillas se descubren nuevos atractivos y luego empiezan a llegar agencias informales, gente que te lleva o la gente a hacer sus pintas o solamente para tomarse el selfie y se convierte en un sitio caótico, ¿no? Entonces, cuando se apertura una nueva ruta hay que hacerlo con las consideraciones del caso. Exactamente, sí, eso es lo que nosotros queremos de que el turismo pues debería de abarcar a mucha gente, no tendría que ser exclusivo para uno u otro grupo o clase social, pero hay que cuidarlo bien, si no puede dañarse y al final no solamente pierden los locales sino pierden todo el mundo, no solamente es una cuestión de dinero, no solamente es una cosa de empresa, acá va mucho más de ello, recuerda de que nosotros, los lugareños, la gente local se siente muy orgullosa de todo lo que tenemos acá y bueno, hay representaciones claves que a nosotros nos identifica y cuando el pizqueño, la gente de Paracas, la gente local, la gente peruana, vale extranjero y divisa este tipo de cosas nos representan, ponte, un candelabro de Paracas es un símbolo que donde nosotros lo vayamos, vayamos a verlo, donde estemos, nos va a representar a nosotros y por eso el cuidado que tenemos que tener siempre de todo lo que tenemos acá. Ahora, ahora que tiene el candelabro que se menciona ahí cuando uno hace el circuito en las embarcaciones, subirse a un bote y recorrer el mar de Paracas es obligado, ¿sí o no? Definitivamente, para muchos es una experiencia nueva, ves que todo se hace en tierra, pero esta vez tenemos nuestra cosa, tenemos nuestro mar y tenemos nuestros atractivos acá, no, es experiencia nueva, recuerda también de que no todos los días son iguales, hay gente que me dice no te cansas, todos los días, 365 días del año yendo al mismo punto, pero en realidad no, todos los días son diferentes, la gente es diferente, hay cosas muy positivas todos los días, a veces también hay cosas que nos ponen a nosotros un poco nerviosos, que nos sacan a veces de nuestros cabales, pero todos los días son distintos, la gente es distinta y entendemos día a día de que si bien cada turista tiene su razón, nosotros también tratamos de hacer de que entiendan de que acá hay muchas cosas por respetar, por cuidar, por mantener, para que nuevas generaciones puedan observarlo, cosa que a mí y quizá a ti te decía, ¿no? Cuidémonos para que los hijos de sus hijos vengan a verlo, llegó ese momento y queremos que ellos sigan visitando, viendo esto que nosotros podemos cuidarlo en todo instante. Así es, Paracas para todo. Acá me dice, Ricardo, la producción, ¿qué tal se come en Paracas? Con tremendo mar, se ve como rico, ¿no es cierto? A ver, cuéntanos. Sí, se come rico, la gastronomía acá en Paracas, como te explicaba, está basada sobre todo en la parte, en el aspecto marino, ¿sí? La bondad de todo esto es que es fresco, y eso es, porque tenemos el mar frente a nosotros, están nuestros amigos pescadores todos los días laburando, sacando sus productos, y tenemos una gastronomía que sobre todo es muy fresca y muy bien preparada, pero también tenemos otros tipos de platos, ¿sí? Porque no solamente es pescados y mariscos. Estamos en una zona donde hubo mucha esclavitud, ¿no? Y tenemos esta tradición de la gastronomía que está relacionada con el esclavo traído en algún momento, así que uno de los platos también muy representativos de toda la región Ica, porque es parte de nuestro patrimonio gastronómico, hablamos de una carapucra con sopa seca, por ejemplo, que también podemos disfrutarla acá en la zona, ¿no? Los payales y queños que son conocidos por su calidad, su gastronomía, todo eso lo podemos encontrar también aquí en esta zona de Paracas y en toda la región Ica. ¿Y? ¿Qué más? Ni ahogar, ni ahogar, en ese aspecto sí, no hay ninguna discusión, los extranjeros son conscientes de esto y te cuento como experiencia de que ellos me vienen y me dicen ¿el pisco es perano o es chileno? ¿Ya lo probaste? Sí, ¿y qué dices tú? Ni hablar, ellos saben bien, sí, por la calidad y porque estamos aquí en una zona, bueno, recuerda que la provincia se llama Pisco y es lo primero que yo les digo, entonces esta es la denominación de origen y ellos mismos están encantados con todo lo que ofrece el Perú. Yo siempre he pensado y yo lo digo aquí. Exacto. Si quieres el pisco clásico, tu pisco solo, puro, que es una delicia y también si quieres algo más suave, nuestro famosísimo y delicioso pisco sour, ¿no? Me provoca ahorita cómo no tenemos un pisco acá a la mano para terminar esa entrevista porque Ricardo, te cuento que ya se nos acaba el tiempo. Me voy a buscar un pisco acá al bar de la casa para recordar que Paracas está esperándonos a todos y ojalá que este verano pues reviente de felicidad, de turistas después de dos años de pandemia y Paracas nuevamente vuelva a ser lo que siempre ha sido un ícono del turismo en el Perú. Te agradezco por tu tiempo, compañero. Bueno, a ustedes por la entrevista, a ustedes por este momento y repito, me siento muy contento, me siento orgulloso de haber llegado a poder conocerte, poder recibir una entrevista de tu parte es para mí un honor y algo para terminar simplemente algo que en todo este tiempo que vengo trabajando vengo cada día sintiéndolo más. Nosotros como peruanos yo creo que tenemos que sentir orgullo de muchas formas, de muchos aspectos. El fútbol nos une, el deporte nos une, el himno nacional lo cantamos con mucho orgullo, pero yo creo que falta un poquito más de este aspecto educativo que nos hagan sentir de que como peruanos no solamente somos un país que ha recibido una cultura inca sino que es mucho más de ello. Hay muchas cosas más. Creo yo que en el mundo y sin equivocarme y sin llegar a un aspecto chauvinista somos un país maravilloso. Dios, yo creo que se puso el poncho y dijo ya soy peruano y hice este país pero nos faltan muchos aspectos como para poder mejorar en el aspecto humano sobre todo. Nosotros como peruanos debemos demostrar este orgullo con el comportamiento, con la educación, con el respeto, con la limpieza. Entonces, eso se trabaja desde el aspecto educativo, desde el aspecto humano y sobre todo social y sobre todo del hogar. Entonces, hay cosas que tenemos que mejorar para que todos nos sentamos orgullosos del país en que vivimos y del lugar donde estamos habitando. Perfectas las palabras muy lindas, muy reales y eso, peruanos a ponernos la camiseta. Un abrazote y espero pronto estar por ahí. Nacional eres tú. Nacional nace cada día. ¿Te imaginas reportaje al Perú en radio? No te lo imagines, mejor escúchalo, porque ahora Manolo del Castillo también es nacional. Y cada domingo te ayuda a descubrir las mejores rutas y los destinos más impresionantes de nuestro país. En reportaje al Perú, viaje y aventura. Domingos por la tarde, a las 3, por Nacional. Por eso estoy acá. ¡Ay, ay, ay! Cuidas a tu familia, tu casa, tu trabajo, tu dinero, tu carro, tu cuerpo y tu mente. ¿Cuánto cuidas de tu mente? Empieza ahora y aprende cómo. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en Mentalízate Perú. Un espacio dedicado exclusivamente a tu salud mental. Para sentirse bien. Por Nacional. Si Nacional fuera una persona, sería recontra peruano. Peruanazo. ¿De qué región? De todas. Estaría bien informado siempre. Hablaría español, quechua, aymara, yitivo y ayánica. Cinco idiomas por ahora. Tendría gustos eclécticos. Sería un criollazo de corazón andino que celebra con cumbia amazónica. Y tendría su playlist rock nacional, música de los ochentas, ritmos afro-latinos. Y para los momentos de calma, música clásica. Sería un gran conversador y consejero, amante de la literatura, geek, noctámbulo, y el más grande hincha del talento peruano. Nacional. Ochenta y cinco años de identidad, cultura, información, y orgullo por lo nuestro. Piura, suena así. Y también así. Ayacucho es. Y también. Este es el sonido de Iquitos. Y este también. Descubre el sonido innovador y las voces de los nuevos artistas peruanos en Nacional Play. Lo mejor del rock hecho en Perú. En todo el Perú. Nacional Play. Con Cecilia Brozovic. Sábados por la tarde a las seis. En Nacional. Nacional eres tú. Nacional. Nace cada día. Reportaje al Perú Radio. Para un espíritu aventurero, el cansancio, los retos, e incluso los tropiezos, son parte de la magia. Hay que subir y el camino está resbaloso. ¡Ay! ¡Uy! ¡No te caes! ¿Te caíste? No, no. No, no. Ay, me pareció. Reportaje al Perú. El camino se disfruta. Amigos viajeros de todo el Perú, estamos llegando casi al final del programa. Estamos en ese momento en que todos hablamos de nuestro destino favorito y es el turno de escucharlos a ustedes, de escuchar los audios que nos han mandado durante la semana a nuestro WhatsApp. Apunten el 988-720-137. Entonces, ahora atentos que vamos a escuchar cuáles son sus destinos favoritos. Hola, amigos de Reportaje Perú. Les saluda Carlos desde Guaraz, Ancash. Mi destino favorito en verano es la ciudad de Lima por sus hermosas playas, también por su buena comida, los lugares turísticos ahí en el centro de Lima. Todo muy bonito ahí en Lima. Me encanta, me encanta Lima y pasar unos días ahí de vacaciones. Saludos, saludos, amigos. Parapoto es uno de mis lugares favoritos en Perú porque me encanta su clima, su comida es deliciosa y sobre todo porque estoy rodeada de naturaleza. Hay muchos destinos como Cataratas, lugares muy turísticos por conocer y lo recomiendo mucho. Me encanta. Hola, amigos de Reportaje del Perú. Mi destino favorito del Perú es Ica en especial en sus desiertos debido a que me encanta practicar sunboard. De hecho, yo suelo practicar deportes como longboard, skate y el sunboard en verdad que es un deporte que te genera mucha adrenalina porque no llegas a controlar la velocidad en la que bajas y si pesas más bajas más rápido y en verdad es muy entretenido. Amigos de Reportaje del Perú Radio, continuamos con el programa y ya escuchamos cuáles son algunos de sus destinos favoritos. Ahora les toca contarles el mío. Bueno, el mío y de muchos, ¿no? Al peruano le gusta viajar por el Perú pero también le gusta irse más allá de nuestras fronteras, ¿no? Sea al sur o en la frontera con Chile, irse por Brasil, por la selva, por madre de Dios y también ver qué hay más allá de nuestra frontera en Tumbes hacia el Ecuador. Bueno, vamos a hablar de algo de eso con mi amigo Yuri Oyola que es guía de turismo con quien varias veces hemos estado recorriendo Tumbes y las olas aledañas del norte con quien nos hemos ido también hasta el Ecuador, ¿no? Que ahora nos va a contar y vamos a recordar un poquito nuestros viajes y especialmente contarle a ustedes cómo es ir a la frontera de Perú con Ecuador. Yuri, buenas tardes. Bienvenido de vuelo a nuestro programa. Un gran gusto y un abrazo a la distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima? Para todos los que escuchan y ve este reportaje, ¿no? Gracias a tu conducción y a tus colaboradores que hacen posible y exitoso tu programa. Ay, muchas gracias. Te decía, ¿qué tal? ¿Cómo está el clima ya en estos días por Tumbes? Normalmente hay sol todo el año, pero ¿cómo está ahorita? Ya se acerca el verano, ya se están notando algunos días calurosos y eso está que nos avisa para ir pensando ya en la ropa de playa, en refrescarse, ir a las playas de Tumbes, las más cercanas que tenemos, ¿no? La Cruz, Sorrito, Puerto Pizarro, Punta Sal, que son las playas que muchos turistas nacionales prefieren cuando llega el verano. O sea, que están con los brazos abiertos y con todo listo para recibir a los turistas este verano. Así es, mi estimado Manolo, ya estamos con 28 grados, imagínate, temperatura y posiblemente en diciembre y en enero puedan llegar hasta los 30 o 35. Se pinta bueno este verano. Acá en Lima esta semana ya empezó a hacer sol y no ha sido un sol tibio, ha sido un sol que ya nos dice que la cosa va a estar fuerte, pero está bien, pues eso es lo que estábamos esperando. Aunque, como te digo, no hay que esperar el verano para enero o febrero para venir al norte. El norte siempre es caluroso casi todo el año, así que para el turista peruano, sobre todo el que vive en el centro del país, lo tenemos siempre en cuenta que pueden venir al norte todo el año y van a tener un clima de verano casi todo el año. Ay, ay, ay. Y no solo para el que vive en el centro, sino para el que vive en Tacna, el que vive en Tacna que tiene la frontera con Chile y nomás dirá ¿cómo será la frontera con Ecuador? A ver, ¿qué tal si les contamos un poquito eso? La frontera, el último pueblo donde llega la Panamericana, se llama Aguas Verdes y esto está a 1.228 kilómetros de Lima por la Panamericana. Hasta ahí es el Perú, hasta Aguas Verdes. Cuéntanos, ¿cómo llegar? Si estás en Tumbes, ¿cómo llegas a la frontera? Bueno, ya sea vía terrestre desde Lima a Tumbes, como ya sabemos, unas 22 horas de viaje y por avión una hora 45 minutos y para ir desde Tumbes hacia Aguas Verdes, la frontera, la primera o la última de acuerdo a la lista como estemos yendo o llegando, está a 30 minutos de la ciudad de Tumbes. Uno toma su colectivo o su taxi y en 30 minutos está llegando a Aguas Verdes. Aguas Verdes es una ciudad que durante mucho tiempo ha vivido del comercio con la vecina ciudad de Guaquillas. Guaquillas ya es Ecuador. Un turista que llega a Tumbes, un turista con nacional o otro, bueno, que venga de otra latitud y llega a Tumbes y quiere pasar al vecino país, no es tan complicado. Ahora, bueno, que ya se han bajado un poco las restricciones post-COVID, uno ya puede ir a hacer su visita a Aguas Verdes, como les decía, no solamente para conocer, tomarse la foto en el puente internacional, comprar algunas cosas, aunque ya el comercio para nosotros ya no es favorable, pero sí para el ecuatoriano. Una consulta. Un turista ecuatoriano, así es, sobre todo cuando es feriado largo para ellos, como Cacabales, por ejemplo, Semana Santa, o la fecidad de Guayaquil o Machada. Dime. Yo recuerdo que antes había que parar, antes de llegar a Aguas Verdes, había que parar en los puestos de control de migraciones de Sarumilla. Todavía es obligatorio para ir ahí, ¿cómo es un poquito eso? Ya no, Manolo, para ir a Guaquillas, la vecina ciudad, después de Aguas Verdes, no es necesario hacer trámite migratorio. Uno, siempre como ciudadano, tiene que portar su documento de identidad, porque en cualquier momento la autoridad, tanto peruana o ecuatoriana, le pueden solicitar el documento de identidad, bueno, como en toda parte del mundo, pero no es un asedio, ¿no? te anden siguiendo para pedirte documento, ya que estos dos pueblos, Aguas Verdes y Guaquillas, como te contaba, se dedican durante mucho tiempo al comercio, desde 1930 a 1940, ya no se van a mutarse estos intercambios comerciales en el vecino país. Dime. Solo con esto puedes cruzar. Así es, con el DNI nada más. Ahora, si uno quiere ir de repente a Machala, a Guayaquil, Guaquito, ya tiene que irse por la vía que conduce al centro migratorio binacional, que se llama CEBAF, donde uno hace su control migratorio tanto para la salida o para el ingreso a Perú. ¿Eso dónde está? Eso está, hay una vía de evitamiento antes de llegar a Sarumilla, Sarumilla es la provincia que está muy cerca también, la ciudad que está muy cerca a la frontera, solamente cinco minutos, después sigue a Guadalajara, que antes de llegar a Sarumilla uno tiene que desviarse por esa vía hasta el CEBAF. El CEBAF es el control migratorio. Uno solamente lleva su DNI si uno viene a visitar las ciudades en Ecuador o el pasaporte si quiere darle movimiento migratorio su pasaporte también lo puede llevar aunque no es obligatorio si tiene el DNI en orden. O sea, ¿puedes cruzar Ecuador y quedarte en Ecuador algunos días solo con tu DNI? Sí, los días que uno quiera un promedio de hasta de tres meses, ¿no? Luego ya tiene que renovarse este día otros tres meses más. Pero bueno, si te demoras más de tres meses ya se van a olvidar de ti en tu casa también. Los hijos se van a decir tío. El 2018, sí, disculpa, me has hecho correr el 2017, 2018, mucha afluencia de turista peruano, joven, me refiero a los escolares, que hacen su visita al norte para disfrutar de las playas, de la gastronomía y también pasar a alguna ciudad vecina de Ecuador como por ejemplo Machala o Guayaquil, ¿no? Al joven que sale del colegio en viaje de promoción te gusta más la playa que ir de repente a la sierra, ¿no? Imagínate alguien que venga de Huancayo o de Ayacucho o bueno, o del Cusco porque he tenido varias delegaciones que han venido de estas provincias bonitas de Perú que han venido al norte de Perú, o sea, las playas de Máncora de Empiura o de Tumbes Punta Sal y Zorritos que también quieren pasar unos días en Ecuador y bueno, cuando van a Guayaquil o cuando van a Salinas a Ecuador les encanta y luego ya tienen una experiencia de cómo es vivir en Ecuador durante estos días. Exacto. Y ahora volvamos a donde empezamos a Aguas Verde. Aguas Verde en realidad es un pueblo bien pequeñito, ¿no? Casi de paso. Así es. La avenida principal se llama Avenida República del Perú y cruzando el canal internacional por un puente de unos 30 metros está la primera la primera ciudad de Guaquillas que lleva por nombre su avenida principal Avenida República del Ecuador. Las dos avenidas tanto en el Perú y como en Ecuador se dedican al comercio. Unas dos manzanas a cuatro manzanas en ambos lados se dedican al comercio y bueno, los fines de semana se puede ver gran cantidad de gente, muchos pobladores de la zona de Tumbes y también de Guaquillas o de Machala en Ecuador llegan a la frontera a quizás hacer este turismo o a comprar algún artículo que les haga falta en su hogar y bueno, retornan a su casa después de hacer la visita en la zona fronteriza. ¿Qué suele hacer el peruano que no va mucho más allá? Que solamente cruza a Guaquillas porque tiene unos minutos unas horas ¿Qué cosa es lo que sí o sí hace el peruano una vez que cruza al Ecuador? ¿Qué come? ¿Qué compra? ¿Qué cosa ahí rara o diferente que crees que llama la atención? Bueno, es a ver el turista o el poblador de Tumbes que va hacia la frontera le ha quedado la costumbre de visitarla quizás porque lo llevó su abuelito o su papá a la frontera a hacer compras pero como te digo ya para el peruano ya no resulta conveniente por el tipo de cambio porque ellos manejan ahora como moneda nacional el dólar el dólar americano y a nosotros bueno salvo que ganemos este en dólares de repente nos puede convenir ¿no? pero algunas cosas ¿no? como por ejemplo algunos libres algunas confecciones de ropa aunque mejor la tenemos acá en el Perú el Perú también tiene sus artículos ¿no? que para venta pero el peruano prefiere lo nacional ¿no? en actualidad antes quizás por el tipo de cambio resultaba pero ahora lo que es cuestión de calzado lo que es cuestión de vestimenta el ecuatoriano lo compra en Aguas Verdes o si no pasa hacia la misma ciudad de Tumbes a hacer sus compras de ropa o de calzado así es porque ahora desde Lima desde Gamarra o de otras ciudades de Perú como Trujillo traen el calzado y de Lima la ropa entonces el ecuatoriano compra estos artículos ha quedado claro Yuri vamos a hacer una pausa al toque nomás y volvemos con más de qué podemos hacer cruzando la frontera por Tumbes ya venimos muy bien Manolo el santuario nacional de los manglares de Tumbes es indudablemente un lugar privilegiado pues custodia la mayor extensión de manglares en nuestro país si deseas conocerlo ten en cuenta estas recomendaciones antes de viajar para llegar al santuario debes salir de la ciudad de Tumbes por la carretera hasta Sarumilla un viaje de aproximadamente 45 minutos llegarás a Puerto 25 lugar donde debes registrarte con los responsables del CERNAM ya en los manglares encontrarás dos opciones de circuitos una es la ruta corta en la que conocerás los canales donde extraen las conchas negras y los cangrejos mientras que la ruta larga incluye lo anterior más el canal internacional una playa y la maravillosa isla de las aves aunque la visita es posible durante todo el año la época sin lluvias de abril a noviembre es la ideal y si buscas ver el manglar en sus dos estados marea alta y marea baja se recomienda extender tu visita durante dos días recuerda demostrar ser un turista responsable y solidario cumpliendo con todas las indicaciones de los guías expertos y también las medidas de seguridad correspondientes con estas sugerencias ya estás listo para disfrutar de una experiencia inolvidable en los manglares de tumbes amigos de reportaje Perú Radio continuamos con mi amigo Yuri Oyola recorriendo cruzando la frontera de tumbes hasta Ecuador estamos en Aguas Verdes que es el último pueblo de nuestra frontera y al frente está Guaquilla pero yo te insisto Yuri que cosa comida callejera de ambulantes que cosa se pone ahí cruzando cruzando el puente ya me has hecho acordar si ya me acordé cuando llegaste lo primero que sentiste fue calor en la frontera se siente mucho bochorno mucho calor porque llegaste en verano y viste a unos señores que estaban vendiendo agua de coco rodaja de piña o también los maduros asados con su queso eso también creo que se come en la selva pero acá también es común en la zona fronteriza y eso es lo primero que se le antoja al visitante no refrescarse tomar el agua de coco o también las rodajas de piña helada que son muy sabrosas y muy jugosas entonces de esa manera un poco ya va atenuando quizás la sed o quizás el hambre porque hay que guardar estómago porque después vienen ya los los almuerzos de un vecino que son a base de mariscos entonces eso es lo que uno hace cuando va llegando a Guaquillas y eso es muy visto también por los por los lugareños que les agrada mucho esto de comer el maduro o la piña o el refresco de coco y la ciudad de Guaquillas es bastante más grande pues que Aguas Verdes y es bonita tiene una plaza muy bonita sí hermano lo es claro es muy muy cierto lo que tú dices lo que sucede es que en la década de los 80 el 90 antes de que el Ecuador cambiara a dólar el turista que hacía sus compras en Guaquillas era el peruano o sea nosotros todo tipo de artículos lo comprábamos lo comprábamos ahí y por eso es que restituyó la economía de este pueblo gracias a a los visitantes peruanos que hacían sus compras entonces comenzó a mejorar la ciudad y después de cuando ellos ya cambian su moneda de dólar perdón de su crea dólar lo contrario se dio en el Perú en Aguas Verdes por el comercio que los ecuatorianos venían a comprar los artículos que los ecuatorianos venían a comprar a Perú como te contaba anteriormente y las tiendas comenzaron a mejorar la ciudad también sobre todo en la avenida principal y bueno ya cruzamos y creo que contigo fuimos hasta Machala esa vez ¿no? que es una ciudad portuaria así es Manuel es la segunda ciudad importante en la costa sur ecuatoriana ¿no? porque en el estado de fin y Machala es una ciudad muy moderna también muy cerca tiene un puerto que es el puerto Bolívar y en la parte sur de Ecuador bueno casi en toda la parte de Guayaquil hasta la parte sur hay manglares entonces en Puerto Bolívar uno tiene que trasladarse hasta la isla Jambeli en un bote a motor con capacidad de hasta 30 personas por medio para visitar esta isla que está a una hora aproximadamente desde Puerto Bolívar que también tiene lo suyo playa muy bonita la gastronomía local y visitantes que llegan de todas partes del mundo también a esa parte de Ecuador a Puerto Bolívar es una bonita experiencia a veces las fronteras son límites políticos que pone el ser humano pero la naturaleza no tiene fronteras y es lindo cruzar a otro país y disfrutar las cosas simpáticas que tienen los ecuatorianos es linda esa isla de Jambeli yo fui vos contigo y con nuestro camarón pero luego yo volví incluso de vacaciones alguna vez es un destino bastante recomendable y dime hablando ya de los ecuatorianos los ecuatorianos que tanto están cruzando que tanto cruzan para que cruzan hacia Perú bueno los ecuatorianos tienen sus fechas marcadas de visita a Tumbes vienen a las playas en verano y también cuando es algún aniversario de alguna ciudad de Ecuador por ejemplo vienen muchas muchos visitantes desde Cuenca desde Loja que son ciudades importantes en Ecuador también de Machala de Guayaquil y se llevan una bonita anécdota por visitar las playas de Punta Sal sobre todo y también la gastronomía local y luego retornan a pesar de que en Ecuador tienen muy buenas playas los ecuatorianos a pesar de eso los ecuatorianos prefieren en algún aspecto las playas peruanas las de Tumbes incluso hasta Piura ¿por qué? por el sencillo detalle de la gastronomía también y bueno como todo ser humano siempre busca una novedad cuando se firma La Paz con el vecino país se veía muy difícil que los turistas ecuatorianos visitaran Perú o viceversa pero a raíz de la firma se han visto muchas cosas positivas la firma de La Paz con el vecino país han venido visitantes de casi todas las provincias de Ecuador durante las fechas que te mencioné anteriormente cuando es por ejemplo las fiestas patrias en Ecuador o cuando es el aniversario de Guayaquil o cuando es el aniversario de Cuenca Loja o Machala o cuando es Semana Santa o Carnavales los ecuatorianos durante Carnavales vienen en gran cantidad con su propio vehículo y cruzan a fronteras y como tú me decías hablando de sol y de clima todo el año es buena temporada en Tumbes a diferencia de otras regiones del Perú que hay que tener cuidado con la época de lluvia o la época muy seca entonces Tumbes se puede visitar siempre y eso nos conviene por el turismo que viene de fuera incluso los extranjeros que vienen no importa vienen unos gringos o unos europeos a Lima y quieren conocer Tumbes no importa la época del año en que estén acá y van a poder disfrutar de nuestras playas así es las playas siempre están prestas para deleitar a los turistas no solamente nacionales sino también a los extranjeros me escriben y me preguntan ¿y si estás con tu carro se puede cruzar la frontera también? claro es también muy sencillo el trámite si el vehículo es propio los documentos del vehículo la licencia de conducir y el subad vigente nada más entonces esas son las facilidades que se le da al turista para que pueda visitar Tumbes para el turista que también sale de Tumbes a visitar Ecuador y te puedes quedar en Ecuador manejando varios días también con tu carro así es uno puede conducir en Ecuador claro las normas de tránsito seguirlas como en todas partes del mundo pero no hay tanto inconveniente llevar el vehículo peruano al ciudadano ecuatoriano acá me hacen otra pregunta ¿y qué tal es el ceviche al otro lado de la frontera? bueno según Luis respeto un peruano que aportó mucho a nuestro país hizo un estudio acerca del ceviche aproximadamente 50 variedades de ceviche en Sudamérica pero para un turista que sea anglosajón o que sea de Asia y que visite a Sudamérica y que haya probado ceviche en Ecuador en algún país de Centroamérica o México o en Colombia o en Chile o en Argentina porque también comen ceviche por esos dares cuando vienen al norte del Perú sienten que acá tiene un sabor especial el ceviche peruano para el paladar de nosotros los peruanos es el mejor y también para el turista como te digo que viene de otras partes quizás por los ingredientes por el pescado o el marisco que es fresco y no es tan complicado prepararlo entonces el ceviche peruano tiene un sabor muy agradable pero pero el ecuatoriano es inaliente ¿no? ah sí pues el ceviche en Ecuador por ejemplo es el pescado pasado por agua caliente es medio así un poco según ellos para evitar problemas ¿no? al estómago porque a veces comer pescado crudo puede algunas personas afectarle pero allá lo pasan por agua caliente le echan ketchup le echan aceite entonces eso no es ceviche para nosotros pero para ellos para su paladar está bien ¿no? después este si me equivoco a algunos ecuatorianos quizás lo puede lo puede me lo puede corregir pero eso es lo que yo he probado en Ecuador y los turistas peruanos cuando han visitado Machala cuando han visitado Guayaquil ese es el tipo de ceviche que nos han dado ahora nos aclaran ah ustedes quieren ceviche peruano entonces ya nos preparan como acá en Perú así es si me ha pasado también entonces ahí y claro no es que sea mejor o peor son simplemente otras preparaciones otras costumbres otros ingredientes ¿no? pero si pues nuestro ceviche es incomparable y acá me siguen preguntando ya que estamos con nuestro guía famoso de tumbes este ¿cuál es la primera playa que uno puede disfrutar en el lado peruano? la playa más al norte que tenemos la playa más al norte que tenemos es el bendito es una playa que para el ecuatoriano que vive en Guaquillas es la más cercana está a unos 10 minutos a 15 minutos de Guaquillas y bueno está pasando entre langostineras entre manglares en el mismo aguas verdes por ahí hay una carretera que conduce esta playa y es la más la más cercana la que tiene la accesibilidad en vehículo hasta ese lugar me refiero en un carro pero la más la más cercana o la más lejana dependiendo es Punta Capones donde comienza nuestro país Punta Capones es el lado del canal internacional pero en el lado peruano que te puedes bañar ahí te estás bañando en el mar peruano te bañas en el lado peruano y puedes ver el ecuador al frente así es enfrente se ve el paro el que está en el vecino país en la calle del vecino país y bueno los puestos de vigilancia fronteriza de la marina o de la armada ecuatoriana y enfrente en el lado nuestro puesto de fronterizo de la armada peruana también Yuri te agradezco por tu tiempo como siempre y ya buenas vibras y hasta que nos encontremos pronto por allá en tumbes muchas gracias si hay algo más que aportar en otro programa estaremos listos para apoyarlos claro un saludo para todos los oyentes y televidentes del programa reportaje del peru que es un éxito a nivel mundial un abrazo y que termines bien la semana chau amigos el tiempo nos quedó chiquitito esta vez ya cinco de la tarde y tenemos que irnos pero contentos porque hemos recorrido varios sitios lindos de nuestro país el parque nacional Sierra del Divisor luego estuvimos en la sierra en Guasahuasi la capital de la papa del Perú de ahí nos fuimos a la costa y luego al norte ahorita con mi amigo Yuri en la frontera con el Ecuador espero que hayan tomado nota espero que pronto ustedes también estén de viaje y los que no viajen espero verlos el próximo domingo a las tres de la tarde aquí por la señal de nacional esto es reportaje al Perú Radio chau nos vemos feliz domingo chau Gracias por ver el video.